Se va a realizar la actividad con la Santa Misa, arrancamos el lunes 22 de mayo, va a realizarse a las 15 horas, después se va a continuar las Lomitas el día 25 de mayo a las 16.30, con Misa y con Procesión. Asisten gente de toda la provincia, de todos los rincones de la provincia y también de provincias limítrofes. Lo que esperamos siempre es entre 40.000 y 50.000 personas entre los dos días, que es el día 22 y el 25 de mayo, donde concurre mucha gente que nos visita en distintas provincias, como de aquí de nuestra provincia, la provincia de Córdoba, el Mendoza, San Juan, La Rioja, y bueno, muchas desde Buenos Aires también, porque vienen colectivos y tráfico de Buenos Aires a visitar y a pagar sus promesas a nuestra Santa Rita. Se genera mucho trabajo desde parte del municipio, como también un ingreso económico hacia los vecinos que preparan las playas para los estacionamientos, también ponen su cantina y ven todo lo que producen durante el año para exponerlo el 22 y el 25 de mayo. No solamente el 25 y el 22 de mayo es donde concurre gente, sino también en esos días ya empieza a visitar gente a los puestos, porque se arma lo que es el shopping cielo abierto en nuestra localidad de La Lomita. 230 feriantes, los que han estado ingresando, bueno, el día 25 también esperamos más feriantes porque ya vienen de otras fiestas del lado de La Rioja, que también caen ese día 25, a armar su puesto para poder exponer y vender ahí la fiesta. Los queremos invitar que participen de nuestra celebración de nuestra Santa Rita en el paraje La Lomita, a 200 kilómetros de aquí de San Luis Capital, que participen y asistan a nuestro evento para que puedan disfrutar de distintas cantinas como lo que es gastronomía, de artesanías y también de instrumentarias. Así que, bueno, esperamos los que visiten nuestra hermosa localidad de La Lomita. Gracias. 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 Gracias.